Bueno, ya están todos reunidos en la cocina de Texas, tomando el café, mirando televisión, esperando que llegue el momento de salir a la cancha el equipo puntero del campeón. Gracias, respondido nuevamente, sin cosecha, sin poder jugar. Eso me permite seguir trabajando con el seleccionado nacional en la cancha. Usted dijo ya varias veces que deja el truco de las tibas ideales. Usted habrá pasado por muchos clubes y ahora viste todos los problemas que tienen los directores técnicos. A veces que suele ir a seguir a la dirección técnica. Nadie duda de que usted sabe muchísimo el truco y lo han atraído toda la cancha. Pero le parece que estas cuestiones que se trata. No, no, no. El miércoles empieza una nueva etapa del fútbol mundial. Racing vuelve a viajar. Esta vez es la supercorta. Usted está concentrado en el equipo porque interviene en este partido. ¿Le parece que va a tener tanta importancia como la Libertadores? Bueno, posiblemente en el primer año, por lo que estamos en el estudio, de la gente que va a dar algo importante, porque en el lugar, la gente que va a cerrar el tiempo, pero dentro de dos, tres, cuatro años, la cosa que se va a dar la repuesta. Y sobre esta otra, que es la copa de ciudades histerias, que se tiene algo parecido, para que le parezca que también tiene importancia. Bueno, y después, toda copa, todo se va a dar el tiempo importante. Básicamente, acá es donde se llevaron la conclusión, pero los partidos de la gente son interesantes de la luz. Índica de la luz, pero ahora, básicamente, también, para hacer, que es parte de la copa, y de la copa, los jugadores no van a terminar reunidos el año. No, 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 pero gracias a ti, a los 5 minutos de este año, y también en el día de esta hora, y más, pues, no, por tal una fidelección con el clubista, y el país que sale, principalmente, que se está en un poco, se está en un momento de la de estaación, una rara, en cuatro horas, por lo que os sigue, así que no, no leo, o si, como, se está en el primer artista de la noche, pero a la primera vez, y en diciembre, quien se está en el traco de la otra, gracias a ti. Vamos, sí, en el traco de la noche. Gracias.